Bueno, seguimos con subconsultas y vamos a ver relacionar las subconsultas con el comando insert. Aprendimos que una subconsulta puede estar dentro de un select, dentro de un update, dentro de un delete, también puede estar dentro de un insert. Podemos ingresar registros de una tabla empleando un select. La sintaxis básica es la siguiente, insert into, en la tabla en la que se quiere insertar, los campos y select campos de la tabla a consultar y from la tabla que se va a consultar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pasar a MySQL Workbench. Y dice, un profesor almacena las notas de sus alumnos en una tabla llamada alumnos. Documento, nombre y nota. Tiene otra tabla llamada aprobados, con algunos campos iguales a la tabla alumnos, pero en ella solamente almacenará los alumnos que han aprobado el ciclo. Ingresamos registro en la tabla aprobados, seleccionando registro de la tabla alumnos. Y la sintaxis va a ser, insert into aprobados, los campos donde se va a cargar la tabla aprobados, y el resultado se lo va a sacar de un select, el documento, la nota de la tabla de alumnos. Entonces se puede insertar registro en una tabla con la salida de vuelta por una consulta a otra tabla. Para ello escribimos la consulta y entre ponemos insert into, junto al nombre de la tabla, la cual ingresamos los registros y los campos que se cargarán. Si se ingresan todos los campos, no es necesario indicar entre paréntesis qué campos se van a cargar. La cantidad de columnas devueltas en la consulta debe ser la misma que la cantidad de campos que se cargan en el insert. Vamos a borrar la tabla alumnos y aprobados. Las creamos con esas estructuras, insertamos algunos datos de prueba. Veamos el contenido. Este es el contenido de la tabla alumnos. Queremos guardar los alumnos que están aprobados en otra tabla llamada aprobados, que la acabamos de crear acá. Si vemos hasta este momento, no hemos cargado nada. La tabla aprobados debería estar vacía, ninguna fila, perfecto. Y ahora vamos a insert into, aprobados. Como vamos a cargar todos los campos, no es obligatorio que indiquemos los nombres campos. Y vamos a seleccionar, acá los paréntesis no son obligatorios, que hemos dispuesto acá, no es obligatorio. Vamos a recuperar el documento de la nota de la tabla alumnos, donde siempre y cuando la nota sea mayor o 4. Estas consultas, no hace falta que vaya tampoco entre paréntesis. Ejecutemos. Nos dice que 3 filas fueron afectadas. Se insertaron 3 filas en la tabla aprobados. Si mostramos, van a estar las 3 filas de los alumnos que tienen notas mayores o iguales a 4. La tabla alumnos sigue teniendo los mismos datos. Son estas 5 filas. Recordemos que acá podríamos haber indicado documento, nota, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Si, ahí, antes y después de insertar. Si, insert into, el nombre a tabla, los campos que se va a cargar, select, y los campos de la tabla de donde vamos a extraer. Veamos otro ejemplo más. Dice que un comercio que vende artículos de librería y papelería almacena la información de sus ventas en una tabla llamada facturas. Y en otra, clientes. Vamos a crear, o primero borrar las dos tablas que ya existen, de ejecuciones anteriores. Y vamos a crear las dos tablas, clientes y facturas. Vamos a poblar estas dos tablas con algunos datos de prueba. Vamos a mostrar el contenido de la tabla clientes. Y los datos de la tabla facturas. Controlemos hasta acá. Como vemos, la tabla clientes, tenemos 4 clientes, 1, 2, 3, 4. Y la tabla facturas, cliente 1, tiene 2 facturas. El cliente 2, 1. El cliente 3, 2 facturas. El cliente 4 no se le han emitido facturas. Hasta el total, el importe total de cada factura. ¿Qué nos pide? El comercio necesita una tabla llamada clientes PREF. En la cual quiere almacenar el nombre y domicilio de aquellos clientes que han comprado hasta el momento más de 500 pesos en mercadería. Entonces vamos a, primero, borrar la tabla clientes PREF, clientes preferenciales. Y la vamos a crear con la estructura que quiere guardar el nombre y el domicilio de aquellos clientes que han comprado más de 500 pesos. Bueno, acá, si ejecutamos hasta acá, bueno, ya se creó la tabla clientes PREF. Por supuesto, si ejecutamos, hasta ahora esa tabla está vacía. Está vacía la tabla clientes PREF. Y vamos a ingresar los registros de la tabla clientes PREF, seleccionando registro de la tabla clientes y facturas. Entonces, vamos a hacer un insert into clientes PREF. Vamos a agarrar el nombre y el domicilio. Y los datos los vamos a sacar nombre y domicilio de la tabla clientes. De la tabla clientes, nombre y domicilio de la tabla clientes, pero no de todos los clientes. Si no, vamos a hacer un JOIN con la tabla facturas. Hacemos en el ON de la factura el código cliente que sea igual al cliente.código. Agrupamos por código de cliente. Agrupamos por código de cliente. De tal forma de que vamos a... Si la suma, vamos a poner para agrupar. Si la suma del total es mayor o igual a 500, como vamos a agrupar por código de cliente. Si la suma, 300 más 360, 350, es 650. Ese hay que agregarlo. El 2, que es 550, que es uno solo, supera 500. Quiere decir que también hay que agregarlo como cliente preferencial. Al cliente 3, que la suma da 250. Ese no hay que agregarlo como cliente preferencial. Si ejecutamos este insert, vemos que dos filas fueron afectadas. Ahora, hagamos la impresión de la tabla cliente preferencial. Ahora, y debería tener las dos filas, los dos clientes. Juárez López y Luis Torres. Juárez López y Luis Torres. A ver cómo te discuta todo. Y ver. Clientes. Dijimos cliente preferencial. Juan López. Juan López es cliente 1. Y como vemos, el cliente 1 tiene 650. Y el segundo cliente, Luis Torres. Luis Torres, que es el cliente 2. El cliente 2 tiene 550. En cambio, el cliente 3 no se lo agrega al cliente 3, que es Ana Marcia. No se lo agrega en la tabla cliente express, ya que su facturación no supera los 500 pesos. Bueno, con esto hemos resuelto y hemos ampliado el subconsultas dentro del comando insert. Gracias.